Damas y caballeros ha llegado el momento nos disponemos a realizar un viaje a través de todos los sentidos esto es rieloterapia prepárense para vivir de cerca la emoción el valor de la auténtica sonrisa la verdadera ilusión y muchísimo más en una experiencia única rieloterapia están ustedes ante un evento con un único objetivo una única misión encontrar la felicidad así que llegó el momento de recibir en este escenario a un grandísimo artista una auténtica máquina de generar sonrisas emoción e ilusión con todos ustedes el increíble ángel rielo nuevamente sean todos bienvenidos y no olviden que rieloterapia somos todos esto es rieloterapia en estado puro buenas tardes buenas tardes a todos intenten lo hagan un esfuerzo a un esfuerzo verdad yo lo entiendo yo lo entiendo pero en los brazos cruzados es una postura igual que los colores oscuros que están intentando proteger de una manera y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para los sentidos, espero que la vida nos traiga problemas Que yo no quiero problemas, para todos vosotros Perdona lo que dije y no quise decir Pensaste que mentía y tal vez te mentí Perdona las excusas por liarme con la moza Y nunca tener tiempo para ti Es cierto que viví sumido en el ayer Jugando a ciegas con querer y no querer Ahora que estás conmigo, bajito y al oído Te canto sin ningún miedo a perder Perdóname tú, si he cometido algún error Y a este torpe y distraído corazón Perdóname tú, si tienes fuerza pa' aguantarme Por pintar de azul mi cielo Por creer en el amor Yo no quiero problemas, quiero problemas amargas Si estoy contigo a tu veras Los problemitas se marchan Y yo no quiero problemas, no quiero problemas Y yo no quiero interesar De conveniencia fingida Me he dado cuenta, mi niña Que está la vida muy mala Que está la vida muy mala Si no llego a fin de veras Si no llego a fin de veras A mí me sobra con tu beso Con tu forma de querer Con tu forma de querer Y yo no quiero problemas Muchísimas gracias Ángel, te quiero Te quiero Te quiero, cariño ¡Gavis, mi amigo! La próxima vez vengo de blanco también entero como él Muchas gracias Te quiero, Pichel No tenía la menor idea de lo que iba a ser La verdad, me imaginaba Pues, aunque sí que él me explicó La idea Pero hasta que estás aquí dentro No tiene nada que ver Y me imaginaba que sería algo de humor Me ha clavado con un poco de Sus experiencias personales Y que en un momento dado Sentiré y cantaría una canción Y ya está Pero no Nada que ver Hay un despliegue de energía Y de emociones Desde el minuto uno Y ahora vamos a hacer un experimento Lo primero que voy a pedir Es a los técnicos que me pongan los de sala Que quiero ver a toda esta gente Y a todos ustedes Que se pongan de pie Arriba, 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 arriba Les pido que se pongan de pie Porque Quiero que miren a las personas que les acompañan Sus parejas Sus amigos Su familia A los ojos Y que de corazón Desde muy, muy, muy adentro Se den las gracias Quiero que se den las gracias Por quererse Por cuidarse Por respetarse Por amarse Por hacerse felices Porque señores Por eso Es por lo que estamos aquí Así que ¡A besarse todos! Cada uno da Lo que recibe Pero recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma 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 Gracias Sabela Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Entrar al futuro Con el corazón Conseguido Señoras y señores Me doy por satisfecho Gracias Y se les quiere Gracias Y se les quiere Chicas Me doy por satisfecho ¡Gracias! ¡Gracias! Y que todavía la quiero con todo el mundo y que nunca está a mi lado siempre y que no me va a dejar nunca. Y sobre todo yo vine a este viaje con una esperanza y me voy con ella grande. Yo me vine con una operación y espero que salga todo bien. Venía con esa esperanza, esperando a que salga todo bien cuando llegue y me opere. Y va a salir bien, ¿verdad que sí? Todos estamos en ello, ¿a que sí? Porque algunas palabras que quieras tú compartir con nosotros igual, alguna sensación, ratificas cada una de las suyas, ¿verdad? Muy bien, ahora un mensaje que quisierais mandarle a Ángel, que lo tenemos detrás de la cámara, luego lo veremos en casa, lo verá él allí. Ya no puedo hablar. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros, chicos, por ser como sois, de verdad. Un buen besazo. Muy buenas, ¿su nombre? Juan Ramón. Juan Ramón, ¿qué sensaciones le ha transmitido a este taller, a esta tardecita que hemos tenido aquí de magia? Solo tiene un nombre. Madre. ¿Qué sensaciones has tenido de verdad, desde lo más dentro, profundo del cuerpo? Muchas, muchas emociones. Muchas. Me ha gustado mucho. Y si le tuvieras que mandar un mensaje a Ángel, que lo tenemos aquí detrás de la cámara, ¿qué palabras le dirías? Que no cambio nunca. Que sí que igual. Muchas gracias. En el teatro al piso, me olvidé decirlo. Es que te quiero mucho, ¿verdad? También te quiero mucho ver. Oye, pregunté por ti. Claro. ¿Qué hace más? ¿Qué hace más? Hace mucho tiempo, pero bueno, lo he intentado sintetizar. ¿Qué hace más? ¿Qué hace más? ¿Qué hace más? Y solamente se puede explicar y lo puede saber viendo la riloterapia, porque es única. Y lo que se vive dentro es más único. ¿Qué es riloterapia? Riloterapia somos todos nosotros. Y riloterapia eres tú. Riloterapia eres tú. Bueno chicos, pues misión cumplida. Nuestra primera riloterapia aquí en el Palacio de Congresos de Madrid. Ha sido espectacular. Hemos empezado a las 2 y son las 4 de la tarde y he dado el último abrazo. Como veis, la riloterapia es lo que tiene. Cuando se intensifica, fluye de manera increíble. Ha sido maravilloso y ahora me voy a introducir un poco yo en mi interior a ver si digiero todo lo que ha pasado. Pero vamos, que estoy feliz, ¿no? Lo siguiente. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.